¿Cómo están? Ahora vamos a conversar. Tenemos para el día de hoy a una invitada, Cristina Borneo. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Oye, mira, te puedo presentar como académica feminista porque eres profesora en la universidad, pero qué lindo sería que tú misma nos contaras de tu vida, un poco de tu vida, un poco de tu trabajo. ¿Cómo es que te has metido en este mundo de las mujeres siendo mujer? Sí, soy docente de la andina, en letras, todo lo que hago viene de la literatura, entonces escribo también ensayo, columna de opinión. Esa es mi actividad que tiene que ver también con el mundo de las mujeres. Entonces, soy parte del movimiento de mujeres y lo que hago parte siempre de la escritura. Pues sí, aquí tenemos a Cristina que nos va a acompañar esta media hora en la inauguración de la nueva etapa de diálogos laicos. Tenemos también a Janet, Janet Cervantes, que está haciendo la producción y está preocupada de todo lo que pasa aquí en cabina. Y Adrián, que está en las máquinas, viendo la parte técnica, que no nos falle, que todo salga bonito. Aquí estamos, pues. Bienvenidas ustedes que nos están viendo, bienvenidos ustedes que en cualquier parte de América Latina y en cualquier parte del mundo nos están observando y están participando. Les invitamos a hacer preguntas, a hacer sus comentarios en nuestra página de Facebook, en nuestra página de Radialistas. Cristina, fíjate qué cosas tan terribles han pasado o están pasando durante todo este tiempo aquí en este país, en Ecuador, en la mitad del mundo, un bello país. 55 mujeres asesinadas en lo que va del año, de enero a mayo. Bueno, la cifra oficial no llega, me parece, a 55, ¿no? Tenemos un mapa elaborado por las compañeras de geografía crítica. Adrián, si lo puedes mostrar a nuestras amigas y a nuestros amigos, que nos hablan todavía de 51. Pero inclusive yo pienso que estas cifras son bastante referenciales porque los intentos de feminicidio podrían duplicar el número de asesinatos, ¿no? Sí, no sé si duplicar, pero sí sé que el registro siempre está reflejando menos asesinatos de mujeres de los que existen en cualquier sociedad. Hoy se registran más, también el movimiento de mujeres ha hecho un trabajo fortísimo, enorme, para hacer visible este tipo de violencia, ¿no? Yo también pondría en atención siempre los dos términos, femicidio y feminicidio. Entonces, hay muchos femicidios que se inscriben en un, creo, en una, en un marco más amplio de feminicidio, es decir, de la responsabilidad del Estado en los asesinatos individuales, y eso a veces no lo diferenciamos, ¿no? Entonces, hay femicidios y tendríamos que hablar qué tiene que ver el feminicidio con esos asesinatos. Pues vamos adelante, porque femicidio está en el código, en el código integral penal, en el COIP, aquí en el Ecuador, desde el 2013, me parece. Me parece, sí. ¿Por qué es femicidio y no feminicidio como en otros lugares de América Latina? No, no, sí, depende de los lugares, pero también depende del tipo de, de la tipificación, ¿no? A mí me gusta siempre decir esto, pongamos en tensión los dos términos para darnos cuenta. Hay asesinatos individuales, digamos, con responsabilidad individual. Un hombre que mata a una mujer, podríamos caracterizar esto, ¿no es cierto?, de los 55 casos que tú mencionas. Pienso ahora muchísimo, tengo el rostro muy presente de Cristina Palacio, de Cuenca, tengo presente el rostro de Angie Carrillo, acaba de darse sentencia, ella, no de este año, ¿no es cierto?, del asesinato de ella. O sea, estos, estos tipos de asesinatos que vienen de parejas, de hombres que igualan amor y posesión, etc., son individuales. Yo asesino, ¿verdad? Y al mismo tiempo hay un Estado que no está preocupado por erradicar este orden de que subordina a las mujeres a los hombres, ¿no es cierto? Y cuando el Estado tiene responsabilidad, ya sea por el clima que siembra o por asesinatos colectivos, entonces el Estado sería, tendría una responsabilidad feminicida, sería feminicidio. Entonces ahí sería feminicidio. Esa es la distinción con la que trabajamos, ¿no? O sea, es un crimen, digamos, asesinato a una mujer en una relación de dependencia emocional, podría ser, o de... Sí, de violencia emocional. ...de poder, sumisión, en una relación familiar, de pareja o familiar. Sí, ese sería el feminicidio. Esa es la corresponsabilidad del Estado, sería el feminicidio. Sí, cuando, por ejemplo, Ciudad Juárez, ¿no es cierto? Las mujeres de Ciudad Juárez. Hay varios asesinatos, están promovidos desde, digamos, se promueven, ¿no es cierto? Porque no se sanciona, porque no se defiende, porque no se erradica, porque no se dice las mujeres son iguales a los hombres, porque algo tan simple no se trabaja, ¿no es cierto? Y eso tiene mucho que ver con el Estado laico, que era también el tema de esta serie de conversaciones que ustedes proponen, que me parece importantísimo. Entonces, ahí está Ciudad Juárez, ¿no es cierto? Entonces, se puede hablar de un Estado feminicida, tendríamos que preguntarnos hoy qué es el Estado también, ¿no? Y están también los asesinatos individuales, y a veces se cruzan o se ponen en tensión las dos cosas. Entonces, en un Estado todavía patriarcal, decimos mucho esa palabra, pero también hay que pensarla cuando no se promueve la igualdad, que es una de las cosas que hace la laicidad, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento, en esas desigualdades, estás generando violencias, ¿no? Entonces, si todavía pensamos que las mujeres son inferiores, que las mujeres pueden ser asesinadas, que las mujeres en Afganistán, frente a las violencias desesperadas antes de ser asesinadas, prefieren prenderse fuego ellas mismas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando, sí, de Estados feminicidas. ¿Y el femicidio simplemente sería un homicidio a una mujer? Esa es la discusión, ¿no es cierto? Quisiera que estuvieran aquí mis colegas abogadas feministas para responder eso mejor que yo. No, porque creo que nuestras amigas y amigos que nos están escuchando han oído en todas las campañas, en todas las redes sociales, las noticias, siempre el término feminicidio. Y entonces resulta un poco extraño que se hable de femicidio cuando no se entiende en su totalidad lo que significan estos crímenes. Sí, no, lo que está tipificado es el femicidio. Sí, porque el Estado no se va a tipificar contra sí mismo, ¿no es cierto? Pero el femicidio es lo que dicen muchos operadores de justicia, dicen, ¿para qué tenemos femicidio si ya tenemos la figura del homicidio? ¿Por qué las feministas están moviendo esto que no es necesario? Entonces habría que responderles que es un crimen de características muy particulares. Tiene mucho que ver con la idea del amor, con la idea de la posesión. Pensemos en, como se decía antes, pensemos en crímenes pasionales, ¿no es cierto? Que no son crímenes pasionales, son asesinatos que mezclan amor, posesión, poder, ¿no es cierto? Celos, muchas veces están las responsabilidades de la pareja. Entonces hay una serie de características que hacen que esto sea un tipo muy particular de asesinato que está cruzado por la idea del amor. Qué paradójico, ¿no? Digamos, entonces, por eso necesitamos... Yo te amo y por eso te mato. Sí, justo. Soy tu dueño y por eso te mato, ¿no? Y por eso te tomo y tomo tu vida, ¿no? Inclusive muchas mujeres todavía piensan que el marido, la pareja, el novio, el amante o quien sea, tu relación, tiene derecho a golpearte. Tiene derecho, como dirían aquí en Ecuador, darte hablando, se diría. O sea, refunfuñarle, pegarle, insultar a las mujeres, ¿no? Esa es una cosa que te digo en Ecuador. Pero es en toda América Latina, ¿no? Dicen, bueno, es que... y más todavía es cuando se han casado las mujeres. Una vez que han firmado un papel o se han vestido de blanco, piensan que sus maridos tienen el derecho a ejercer sobre ellas lo que llamaríamos la violencia feminicida. Esa que empieza por un insulto de patadas, de golpes, de mandarte al hospital y quién sabe lo que venga después. Sí, es así. Sí. Es así. Lo que hacen los contratos, ¿no? Por eso decía yo, cuando desmontamos la idea del amor y la idea de las instituciones que sostienen al amor, como el matrimonio, por ejemplo, en esos contratos históricamente han venido... vienen como un paquete, vienen como una legitimación de la violencia y eso ha pasado históricamente. Por eso, a veces cuando hablamos de la deconstrucción del amor o de revisar la historia del amor, nos acusan, ¿no es cierto? Pero justamente para la emancipación de las mujeres y de los hombres es muy necesario revisar la historia del amor, porque tiene que ver con esto. Entonces, no es algo etéreo, no es algo... ¿no es cierto? El amor también es una construcción histórica, social. Nos han enseñado que una expresión del amor es la violencia y eso es lo que tenemos que revisar para nuestras propias emancipaciones personales también. Ahora que tú hablas sobre lo histórico, entonces me pregunto yo, ¿estamos hablando de feminicidio o de femicidio no hace mucho? No hace mucho, es una palabra que ante la violencia contra las mujeres y ante el asesinato se ha colocado, digamos, se ha posicionado en nuestras sociedades, en los medios de comunicación. Sin embargo, el feminicidio es histórico, ¿cierto? El asesinato de las mujeres. Claro, pero no se habla de eso. Es el fundamento del... ¿Por qué no se habla de eso? ...del régimen patriarcal en que vivimos, ¿cierto? Claro, porque yo recuerdo y veo que muchas feministas en el mundo feminista, por ejemplo, reivindican a Hipatia, Hipatia de Alejandría, bueno, a las brujas, ¿no? A las brujas de la Inquisición, Olimpia de Gullés, bueno, hasta Juana de Arco diría yo, ¿no? Que han sido mujeres que han sido asesinadas por su, por su, qué sé, comportamiento fuera de lo normal, por su comportamiento fuera de los cánones de la sociedad, por su libertad, digamos. Entonces, no estamos hablando de una cosa nueva. No, la estamos nombrando de una manera nueva. La estamos nombrando... Además, hay que decir, tanto el feminicidio como el feminicidio son figuras jurídicas. Las hemos aprendido a nombrar así. Yo recuerdo mucho en el asesinato de Sharon, la hechicera, recuerdo que los periódicos a los pocos minutos estaban hablando de feminicidio y José Serrano, ministro del Interior, en ese momento también. Y yo me preguntaba y decía, sí, digamos, también se empieza a usar el término con demasiada facilidad. Tendríamos que las narrativas en la prensa tendrían que ser más responsables, tanto como funcionarios, como un señor como José Serrano. Pero hay que pensar en eso, que se empieza a nombrar con demasiada facilidad, pero porque lo nombramos ahora de manera nueva. Y es importante, pero también hay que entender que el asesinato de mujeres ha existido siempre. Tú mencionabas las brujas. Es incalculable el número de mujeres quemadas en hogueras, por ejemplo, a lo largo de la historia. Se calcula en miles de casos por año en Afganistán el suicidio de mujeres por quema de su propio cuerpo, por ejemplo. Aquí no se hablaba antes de femicidios, se hablaba de crímenes pasionales, crímenes justificados por la pasión, me pregunto yo. Entonces, eso siempre ha existido, digamos, el asesinato de las mujeres es uno de los fundamentos de los pilares de la historia de Occidente. Es así, igual que el asesinato o los genocidios, por ejemplo, de culturas indígenas en América. Eso es la violencia funda Occidente, ¿no es cierto? Y el Estado laico lo que hace, lo que debería hacer, una de las tareas de la laicidad, su imperativo ético, ¿no es cierto?, es generar nuevos derechos o nuevas maneras de vernos. Y el femicidio es una lucha por decir aquí hay un crimen particular, porque viene de una violencia particular, específica. Específica, entonces, esos nuevos derechos, esas nuevas maneras de nombrar la violencia, son uno de los, tendrían que ser uno de los imperativos de la laicidad, ¿verdad? Empezar a nombrar como necesidad, como urgencia, nuevas maneras para que las entendamos, entendamos también esa especificidad. A ver, una cosa que pienso cada vez que leo una noticia sobre un asesinato de mujeres y cada vez que leo algo sobre el feminicidio, es que en estas muertes hay ataques sexuales, ¿no? Que no es que yo te mato, agarro una puñalada, te mato, te la clavo en el corazón, digamos, y ya moriste, y ay, yo, hombre, que te odié porque me dejaste, o todo lo que dicen, como que menes pasionales es, sino que además hay un abuso sexual sumado a esta violencia genocida, feminicida, ¿no? ¿Eso caracteriza al feminicidio o podría caracterizar? No, siempre, pero digamos las violencias no se separan en general, ¿no es cierto? Una mujer que ha sufrido violencia física, que sufre maltratos verbales o psicológicos, también puede sufrir violencia sexual de parte de su pareja, porque las violencias no están segregadas unas de otras, no operan aisladamente, sino que avanzan juntas a veces, ¿no? Entonces se juntan el maltrato verbal con el físico, con el psicológico, con el patrimonial, la violencia patrimonial, por ejemplo. Entonces yo, si yo dependo económicamente de mi proveedor y él usa eso para maltratarme físicamente o verbalmente, es probable que en algún momento esa confusión entre amor y posesión, por ejemplo, se expresa en lo sexual. La violación no es sexo, ¿no es cierto? Es un despliegue de poder que se expresa en lo sexual. Me están a mí haciendo un despliegue de poder sobre mi cuerpo, ¿no? Y eso, la manera más extrema de eso es del asesinato. Claro, pero fíjate que tú mencionaste a las mujeres de Juárez. Y las mujeres de Juárez, y bueno, del resto de América Latina, porque vemos que en la Argentina también las chicas que han sido asesinadas han sufrido durante la violencia asesina, digamos, inclusive después una serie de ataques sexuales. Inclusive algunas chicas las han empalado. Una forma totalmente cruel, violenta, y yo no sé que refleja una especie de insanía, pero sin decir que los feminicidas son locos. Pero sí son acciones excesivamente brutales y violentas contra el cuerpo. Contra el cuerpo, donde realmente se concretan todas, todo ese tipo de, ya no sé ni cómo llamarles, ¿no? Que son capaces de ser este tipo de asesinos. Sí, son asesinatos, son destrucciones del cuerpo, ¿no? Y como tú bien dices, no se trata de locos, son hombres sanos. Digamos, digamos, hombres que son producto también del patriarcado y de no haber roto también con sus pactos y sus privilegios con el patriarcado, ¿no es cierto? Yo te decía que todo mi trabajo viene de la literatura y en clase cada vez que leemos Los Angurimas, por ejemplo, o en otros espacios. Alguna vez lo leímos en Manta, en la Universidad de Loyal Faro. Es una novela sobre el mundo montuvio. Y volvíamos sobre el asesinato de una de las tres personajes, María Victoria, que es asesinada empalada también. Y mucha gente dice, pero eso está en la ficción, ¿no? Esa novela es de hace 80 años. Y ahí está, otra vez en la prensa se reactualiza esa violencia atávica, ¿no? Entonces, no se trata de locuras, se trata de acciones muy legitimadas por el régimen político en que vivimos que se llama patriarcado, ¿no? Es un régimen político que ha legitimado esas acciones históricamente. Ahora, por supuesto, tienen que estar tipificadas. Hay un sistema de justicia que las ha condenado como crímenes. ¿No es cierto? Pero el sistema de justicia opera por acá, pero si en lo social no erradicamos esa idea de la violencia, vamos a seguir acudiendo solamente al estado punitivo. Entonces, para los femicidas, cárcel. Y punto. Y se acabó. Mira, antes de seguir y entrar de lleno al estado laico que ya has mencionado en algunos momentos, mira, nos dicen saludos, que dice Amanda André, pregunta, ¿los femicidios siguen a pesar de la aplicación del COIP? ¿No basta una ley? Justamente. Es lo que tú decías. Qué bueno esa pregunta. Sí, exactamente. Creo que son... Amanda, no sé si nos pregunta eso. Justamente, yo puedo tipificar todo. El estado ecuatoriano ha hecho eso, ¿no? Yo siempre pienso que ha sido importante lo que se hizo con el femicidio aquí, ¿no es cierto? Con la presencia de Marcela Lagarde, incluso, que fue la feminista que en el Senado mexicano también hizo tipificar. Me parece que en México es el feminicidio, ahora tal vez me equivoco. Esto es importante, pero el estado ha centrado ahí todos sus esfuerzos en lo punitivo. Entonces, más cárcel para femicidas, más años, hagamos las leyes más duras y las penas más duras, más largas. Y en lo social, la erradicación no... Si no se habla de erradicación, para mí no se está haciendo nada. Porque entonces estoy confiando en que la cárcel es la manera de resolver la violencia. Claro, y más cárcel y más violencia, en realidad, ¿no? No conozco ningún femicida que haya salido de la cárcel y haya recapacitado, ¿no es cierto? Entonces, el estado punitivo tampoco sirve. Ahora, yo le diría, Amanda, está liberado en internet un libro de Rita Segato, que es muy reciente, que se llama La guerra contra las mujeres. Y yo he seguido mucho hace rato en su reflexión sobre justamente violencia contra las mujeres y el estado punitivo, ¿no? Habría que también cuestionarnos del estado punitivo, si no, no estamos trabajando en eso. Esa pregunta es fundamental. El COIP está ahí como una pequeña herramienta y una posibilidad de justicia, pero no trabaja con erradicación. Así que ahí nos falta un montón. Sí, justamente Marcela Lagarde, como la mencionaste, dice que el feminicidio tiene una pedagogía, que es aterrorizar a las mujeres, justamente, ¿no? Y cómo habría que, claro, con una ley, no desaterrorizas a las mujeres, ¿no? Sino con una previa, digamos, una sociedad que realmente sea una sociedad justa y no violenta contra las mujeres. Fíjate, las compañeras de la plataforma Viva Nos Queremos, de aquí a Ecuador, nos han preparado unas cuñas. ¿Qué te parece? Vamos a escuchar a quienes nos están escuchando también, estas cuñas. ¡Marchamos, marchamos, marchamos, marchamos! Por Vanessa Landines, Karina del Pozo, Joana Cifuentes, Valentina Cocíos, Angélica Valladares, Gaby Díaz, todas asesinadas por la violencia machista. ¡Viva Nos Queremos! Únete a la marcha contra la violencia feminicida, este 26 de noviembre a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito. Entendernos no podrán, cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida, vengo a transformar esta lógica asesina. ¡Marchamos, marchamos, marchamos, marchamos! Porque cada día, cientos de mujeres del campo y la ciudad, negras, mestizas, indígenas, lesbianas, trans y heterosexuales, son asesinadas por ser mujeres. ¡Viva Nos Queremos! Únete a la marcha contra la violencia feminicida, este 26 de noviembre a las 4 de la tarde en el Parque El Arbolito. Entendernos no podrán, cuando llaman las mujeres, erupciona el volcán. Yo soy sangre viva, fuerte y decidida, vengo a transformar esta lógica asesina. Vengo a transformar esta lógica asesina y es justamente de lo que hablamos, cómo transformar eso. Dime, ¿en un estado laico no habrían feminicidios? Sí, no, me estaba todavía escuchando la voz de Rosita Ortega cuando menciona a Vanessa y Gaby Díaz y todos estos casos de violencia, que pensaba yo han hecho de los duelos de estas familias un acto político colectivo de organización contra la violencia, justamente en un estado laico. Digamos, primero tendríamos que entender por qué siempre nosotras estamos defendiendo el estado laico, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Para que no se vacíen las palabras. La laicidad es un principio, ¿no es cierto? Es un principio que funda un régimen de libertades, ¿no? En laicidad tienes que garantizar la emancipación de la ciudadanía y su libertad de conciencia. Y esto suena muy abstracto todavía, pero entonces, ¿qué pasa? Que esa libertad de conciencia y esa garantía emancipatoria, que es un derecho de la ciudadanía, ¿verdad? Ese ciudadanía o de la sociedad, de los pueblos, desde el principio decía, encuentro un montón de expresiones bien materiales, ¿no es cierto? Bien concretas. Si las mujeres son vistas todavía como sujetos subordinados, ¿no es cierto? O inferiores, toda esta vía emancipatoria que el estado laico debería garantizar está bloqueada. Y por lo tanto, siempre van a ser personas tuteladas, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a depender o de mi sacerdote, o de mi esposo, o de mi padre, o de mi hermano, etc. Y hasta de tus hijos. En la cadena, ¿no? Y en un momento dado de mis hijos varones. Entonces, lo que haría un estado laico es garantizar que las mujeres tengan vida plena y no sean vistas como sujetos subordinados, porque tendrían el mismo derecho a la emancipación que cualquier ciudadano que vive en un estado laico. Entonces, cuando eso no sucede, cuando somos tuteladas, entonces siempre habrá alguien que vea que sobre nosotras pueden tomarse acciones dentro de un marco de impunidad, de un marco de impunidad. Entonces, por eso el asesinato de mujeres tiene que ver con el estado laico, porque si el estado laico se ve, ¿cómo podríamos decir, contrariado? Cuando se ve todavía dominado por principios de la iglesia, que son patriarcales, que someten a las mujeres y que justifican la violencia contra ellas, entonces, ¿de qué estado laico estamos hablando, no es cierto? La verdadera laicidad se emancipa también de esa construcción histórica de la iglesia. Nosotros somos un país culturalmente católico y también, digamos, católico en general, ¿no es cierto? Pero constitucionalmente laico ya hacemos de 100 años. Pero no sé cuánto lo, digamos, cuánto se cumple eso cuando no se garantiza la libertad de conciencia, por ejemplo. No se garantiza, tendríamos que hablar de eso también, las relaciones entre las muertes de las mujeres, la libertad de conciencia, el aborto y el estado laico, por ejemplo. Esa es otra dimensión que a veces no se ve directamente. Entonces, sí, un estado laico tendría que garantizar, no sé si sería feminicida, no, eso yo no lo entiendo muy bien, pero un estado laico sí, al garantizar la emancipación de todos, de los pueblos, ¿no es cierto?, de sus ciudadanos y sus ciudadanas, tendría que garantizar que tengan proyectos de vida iguales o plenos. Y al igualarlos, ¿no es cierto?, entonces las mujeres no estaríamos subordinadas, no seríamos de segunda clase. Entonces, las violencias sobre nosotras no serían tan legítimas. Ese sería un principio de laicidad, ¿no? Claro, lo que pasa es que también, a ver, constitucionalmente somos un estado laico. Hay mucha gente en las diferentes sociedades que están trabajando por la laicidad. Sin embargo, no se puede hacer un estado laico ni una sociedad laica sin la despatriarcalización de esa misma sociedad. Entonces, creo que en el Ecuador lo que ha pasado es justamente que más de 100 años que tenemos un supuesto estado laico o en el papel, digamos, está muy bonito. Sin embargo, ¿no?, en la sociedad patriarcal, digamos, se huele por todos los rincones, desde el estado hasta el último, digamos, el hombre que está más en la lejanía, por no decir, qué sé yo, en la miseria económica, social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un problema ahí bien serio de construcción de sociedad, de construcción, de romper lo que somos hasta ahora y de volver a construir. ¿Quién puede hacer esas cosas? Mira que se nos ha ido ya la media hora rápidamente. Creo que vamos a tener que invitar a la Cristina otro día. Pero, ¿quiénes pueden hacer? ¿Cómo? Para mí hay sectores sociales que están ahora trabajando por la despatriarcalización y por ende por la laicidad del estado y que son nuevos actores políticos, digamos, las mujeres en este caso, ¿no?, las organizaciones de mujeres. Acá la Plataforma Viva nos queremos. Tenemos las otras plataformas de Ni Una Menos en la Argentina que están dando mucho que hacer y mucho que hablar ante la violencia de feminicida. Y otros sectores, los sectores de la diversidad sexual, que yo no sé si llaman la diversidad sexual, siempre lo digo porque... Sí, yo la llamo disidencia sexual. Disidencia, sí, porque diversidad nosotras o las heteros también estamos en la diversidad. Entonces, esos son los actores, ¿no? ¿Qué te parece a ti todo ese movimiento que hay ahora? No sé si ya respondiste a la pregunta. No importa, pero aúmétale un poquito. Y la sociedad civil a que... Sí, son las mujeres, digamos, solo para terminar porque no tenemos tiempo. A mí hace un tiempo me contactó el movimiento ateo del Ecuador porque soy atea, pero uno de estos grupos de ateos era uno de los más patriarcales con quien he tenido contacto, ¿no? Entonces, había unos argumentos que justificaban el ateísmo sobre la inferioridad de las mujeres, ¿no? Entonces, hasta ahí llegó mi relación con el ateísmo organizado. Bueno, entonces, la laicidad la tenemos que empujar siempre en intersección, ¿no es cierto? Un principio laico, un imperativo ético que garantice la emancipación de todas las personas, pero yo no entiendo esto sin el feminismo. No se puede, ¿no es cierto? Porque el feminismo ha estado luchando por la emancipación de todas las personas a través de la emancipación de las mujeres. Y esa sería la posibilidad de reconstruir sociedades laicas igualitarias que tengan libertad de conciencia y libertad de llevar proyectos de vida a plenos. Que se entienda y que se haga el feminismo. Esa es una alternativa para construir una nueva sociedad. Antes de despedirnos, nos ha venido una pregunta. Bélgica se llama, dice, ¿cómo saber si la persona tiene una tendencia a matar a su pareja? Bueno, qué difícil pregunta, ¿no, Bélgica? Las violencias se ven y a veces se anticipan, ¿no es cierto? Se anuncian. A mí, lo que yo le diría a Bélgica es que nunca se puede dejar pasar desapercibida la violencia física o la verbal o el maltrato psicológico, ¿no es cierto? Si alguien nos dice, te mataría, ahorita te tiraría del quinto piso, pero ese tipo de violencias a veces se cumple, porque escalan también. Entonces, a mí siempre me preocupa mucho que por actos de amor o de algo que confundimos con amor ignoremos esas violencias. Entonces, yo no sabría decir, porque también hay que ver los perfiles de las personas, no vamos a demonizar a todos los hombres, pero sí decir que esas violencias suelen a veces ser anticipatorias, ¿no es cierto? Entonces, Bélgica, yo diría eso si tienes una sospecha, una preocupación, no ignorar la intuición, ¿no es cierto? No ignorar ese temor que tenemos cuando nos sentimos amenazadas. Y también hay una escalada de violencia, ¿no? Y las violencias escalan. Ajá, hay una escalada de violencia. Ajá, creo que para terminar, porque se habla del Estado laico y quisiéramos realmente que estuviéramos, que viviéramos un Estado laico, sin patriarcado, de justicia, ¿no? De igualdad de derechos entre mujeres, hombres, niñas y niñas, porque no hemos hablado qué es lo que pasa ahora con las niñas, por ejemplo, que también es un tema muy fuerte en nuestras sociedades patriarcales. Entonces, me acaban de poner una nota, ¿no? Que tenemos un video, este video, ¿no? Perdón, Janet. En redes del video. Ajá, que el video, esta conversación con Cristina está disponible en las redes. Están disponibles en Radialistas, en Facebook o en nuestra página radialistas.net. Bueno, tenemos mucho más que hablar, pero ya el tiempo vuela. Esperamos que nuestras amigas y nuestros amigos sigan escribiendo, porque ustedes van a poder seguir viendo. Está colgada en la página, como nos acabas de decir, esta conversación. Y pueden escribir, pueden preguntar a mí, a Cristina, yo le paso las preguntas para responderlas, ¿no? Entonces, te agradecemos un montón a nombre de Radialistas. Seguimos conversando. Muchas gracias. Gracias, Tocha. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! ¡Señora, no sea indiferente! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! Señor, señora, no sea indiferente, se matan las mujeres en la cara de la gente.